Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, Rachid Yazbek, habló de las ejecuciones extrajudiciales en Bolívar en el primer trimestre del año. Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela se han vuelto rutina. Eso no es más que porque se ha armado a un gran contingente de gente paramilitar que hoy en día son incontrolables. Y el mayor problema es que las instrucciones que el régimen ha dado a sus fuerzas, entre comillas, de orden público, sencillamente con la orden de ejecutar. Tanto que criticaron en el pasado dispara, después pregunta, hoy en día ha sido rutina en Venezuela. Por supuesto, ante una crisis social tan grave como la que tenemos y una crisis económica, eso viene sucediendo. Que no hay manera de que puedan controlar el orden público venezolano. Ya no hay ni respeto por el orden público. Y eso es lo que genera una gran crisis social venezolana. Quien tiene monopolio de las armas, constitucionalmente la fuerza armada. Pero esto se ha venido derivando en cualquier dirigente del oficialismo ha creado su propia fuerza para ello. Eso es con todas las malas políticas que se vienen generando. La centralización de la policía. El parlamentario señaló que es necesario que vuelva la constitucionalidad para que se terminen estas acciones. Es noticia.